Medellín se unió por medio de las redes sociales al aplauso Naranja, un reconocimiento a los funcionarios que pese a la pandemia continúan embelleciendo la ciudad. A todos los héroes Naranja, un saludo muy especial para ustedes. Gracias por tener la ciudad tan bonita siempre, un abrazo, Dios los bendiga. Un gran abrazo para todo el combo de las escobitas, adelante siempre. Pese al riesgo que hay en las calles, los recolectores, conductores, supervisores y personal de zonas verdes siguen con sus labores. En una sola empresa de aseo, en varias, 2.500 personas trabajan por mantener las zonas públicas con la mejor estética. Son maravillosos, felices, porque es que de todas maneras nosotros hacemos una labor muy hermosa y me encanta que la gente lo reconozca. Para en varias, el aplauso Naranja debe estar acompañado de ganas de facilitar el trabajo a sus funcionarios. Esto nos va a ayudar no solamente a continuar con la conciencia de que tenemos que hacer una buena disposición de los residuos y también un reciclaje en las casas como tal. Esto es una iniciativa que va a trascender mucho más de solamente la exaltación. Durante la cuarentena, la recolección de residuos ha disminuido 22% y la de reciclaje 80%.